Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. El financiamiento que se tiene en estos momentos de la deuda no obstaculiza el progreso de nuestro Estado. Y dejar en claro también cuánto es la deuda y en cuántos años está financiada y qué porcentaje es lo que pagamos del financiamiento de esta deuda para que le quede claro a la ciudadanía cuánto va a haber en obra pública, cuánto va a haber para el desarrollo de nuestro Estado. La deuda asciende a 35.200 millones, eso fue lo que se contrató. Está a 20 años y representa de las participaciones federales e ingresos propios brutos el 8% únicamente de todo este capital. Y esto nos permite a nosotros anunciar lo que dijo el gobernador hace unos días, que son 6.000 millones de pesos los que habrá en infraestructura, los que habrá en obra pública, en desarrollo social, en todo el 2012 en el ejercicio presupuestal, y que va a ir creciendo. En los próximos días va a haber anuncios en cada región ya arranques de obra. Este viernes inician los programas de desarrollo social en Piedras Negras y la gente de Coahuila debe de estar tranquila en relación a los beneficios que esperan para mejorar su calidad de vida. En unos meses más también esperaremos la derrama del Fondo Metropolitano en todo el Estado, que son 390 millones de pesos, y que esto implica grandes obras de infraestructura en todos lados. Esto nos tiene que dejar en claro que Coahuila está fuerte, que Coahuila, el pago y el financiamiento no ponen en riesgo las finanzas ni la operación del gobierno, y que va a ir incrementando en la mezcla de recursos federales también la inversión programada para este año. Específico la Cruz Roja Mexicana, Cámara de Radio y Televisión, entre otros organismos que recibían algún tipo de apoyo o algún tipo de recurso proveniente del gobierno del Estado. ¿Qué les puede decir? La programación y la operación de los programas te llevan hasta más de seis meses para poder planear con tu nuevo secretario, para poder decir cuál es el presupuesto de cada una de las secretarías y poder iniciar todo esto. Entonces, esa conciencia de continuidad da la exigencia del ciudadano a querer continuar el mes entrante, a la entrada de un nuevo gobierno. Y yo creo que estamos a tres meses, estamos a muy buen tiempo, donde se están retomando programas, donde se va a seguir apoyando a la gente que menos tiene y a los organismos que lo necesitan. Pero eso requiere de una programación, requiere de sacar realmente estadísticas, de saber qué organismos estamos apoyando y cuáles vale la pena seguir apoyando como gobierno. Y bueno, pues en lógica, ahí caen muchos de los que me acabas de mencionar. La Cruz Roja, yo estoy seguro que se va a seguir apoyando. Otros organismos que tienen que ver con apoyo a la gente vulnerable también se tienen que seguir apoyando. Y las ONGs también tienen que seguir participando en programas en conjunto con Desarrollo Social. La ciudadanía debe esperar de este gobierno en los próximos días gran derrama económica y también un gran trabajo y una agresiva promoción de empleos a la entidad. Sabemos que Saltillo, por su naturaleza propia, por los grandes clústeres que tiene tan importantes aquí, no necesita promoción. Pero hay otras regiones que sí lo requieren. Todo eso lo tuvo que explicar el gobernador y de alguna manera ellos se quedaron sorprendidos. Siguen siendo para ellos las ventajas más grandes las de la sureste. Que eso es un problema pues para la atracción de empleos a otras partes de la entidad. Pero hoy que va de nuevo cuenta a Japón el gobernador con Javier Guerrero, se tiene en la mira muchas empresas de las que vimos la primera vez para tratar de traerlas a otras regiones. Y bueno, es un trabajo integral. Se tiene que trabajar en todos los frentes para poder tener un gobierno fuerte. ¿Los hechos delictivos están poniendo en riesgo el crecimiento de COVID, la atracción de empleos o la atracción de empresas? ¿Hay empresas que hay un desistido de ampliarse o de llegar? No, eso es otro tema. Mira, cuando fuimos a Japón nadie nos dijo de la inseguridad o nadie nos dijo de la falta de infraestructura o nadie nos dijo otro tema. Únicamente estamos fuera del mapa. ¿Sí? Y las empresas siguen llegando. Aquí a Saltillo acaba de llegar la FIA, una inversión sin precedentes para Saltillo. Entonces esperamos que las otras regiones puedan tener también en los próximos meses una inversión como la que tuvo Saltillo. Eso implica que no tiene que ver el tema de la inseguridad. Sin embargo, estamos nosotros en todos los frentes, también en el tema de la inseguridad. Es una prioridad para el gobernador dentro de su gobierno. ¿Y qué es lo que buscan esas inversiones generalmente? O sea, aparte, ¿es mano de obra o vías de comunicación? ¿Qué es lo que demandan? Generalmente vías de comunicación, universidades y hospitales. Eso fue lo que nos pidieron. ¿Cómo van a medir la consecuencia de esta tipificación de nuevos delitos? Bueno, yo creo que el endurecimiento de las penas nos tiene que traer como consecuencia una baja en el delito. Sin embargo, te vuelvo a repetir que esto tiene que ser una política integral de prevención del delito, de generación de empleos, de reconstrucción del tejido social a partir del rescate también de espacios públicos y que puedan ir bajando los índices de delincuencia, no nada más endureciendo las penas. Las reformas al marco es otra parte, al marco jurídico, es parte también de la política integral de seguridad. Pero aplicarlas es otra. Y en los próximos días tendremos ya la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. En unos días más ya estará separado, ya estará operando cada uno con la nueva ley. ¿Y cuándo entrarían en vigor? Es decir, ¿cuándo se les da nombramiento? Mira, ya estamos trabajando, ahorita se tiene, es un gran trabajo el separar lo que era la Fiscalía para separarlo con la Procuraduría y como Secretaría de Seguridad en relación al mobiliario, al personal y a todo lo que tiene que ver con cada una de las secretarías, el personal operativo y el personal de la Procuración de Justicia. He estado trabajando en estos días, yo calculo que la semana entrante se pueda publicar ya y en una semana más se den los nombramientos del Secretario de Seguridad Pública y del Procurador o Procuradora. Sobre la ley de alcoholes, ha habido ahí reuniones de asociaciones de comerciantes en vinos y cervezas, santos, con diputados, ellos insisten en que se les amplíe el horario, uno o dos, con eso. Mira, no podemos hacer eso. Yo creo que está muy claro lo que se persigue con la ley de alcoholes. Lo que hemos estado en pláticas con los diputados es que en el caso del estadio del territorio Santos Modelo tuvieron una reunión y pidieron reconsiderar y argumentaron, dieron argumentos válidos en relación a la venta de cerveza dentro del estadio. Entonces, van a discutir eso. Ya ves que dentro de la ley se puso que 20 minutos antes se deje de vender alcohol o cerveza dentro del estadio. Va a entrar en discusión, al igual que en el béisbol, que está la sexta entrada. Porque, bueno, ahí son centros de esparcimiento familiar. En el caso del estadio de fútbol, van cerca de 8 mil niños. Es la convivencia familiar realmente de la comarca lagunera, no nada más de Torreón. Y, bueno, eso va a entrar en discusión. Es lo único que pudiera entrar en discusión. El horario creo que va a ser aprobado en los próximos días y así va a quedar. En la credibilidad de Coahuila, de su gobierno, por ejemplo, la emisión de órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios relacionados con el tema de las finanzas del Estado o la caída el viernes, renuncia, entre comillas, de Torre Charles, que era el encargado de la seguridad del sexenio pasado, ahora consejero jurídico y que se diga a su hermano con el narco. O sea, la credibilidad del gobierno, cómo se ve impactada desde... Mira, las instituciones son más grandes que cualquiera de los empleados que estamos dentro de ellas. Las instituciones, nosotros creemos en las instituciones, en el Estado de Derecho, y bueno, la renuncia de Torre Charles no es más que la renuncia de un funcionario que estaba asignado al área jurídica. Solo tenemos conocimiento ahorita de imputación alguna contra Torre Charles. Fue la renuncia por carácter personal y voluntario, y bueno, se nombró otro titular. Nosotros estamos trabajando en el fortalecimiento de todas las instituciones, de la Procuraduría de Justicia, lo que va a ser la Secretaría de Seguridad, y creemos también en la fortaleza de las instituciones federales. Yo creo que eso es más grande, nuestro mismo ejército mexicano, que cualquier hombre que pueda cometer algún error dentro de su función. Seguiremos trabajando para fortalecer la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad, y seguiremos revisando cada uno de los elementos que pertenecen a ella, para que la ciudadanía tenga la confianza, que en un periodo corto podamos tener la certeza de que tenemos una policía confiante. Pero los dos cargos que eran inamovibles, Zatec y Fiscal, pues ahora ya los dos andan huidos, ¿no? Entonces, ¿es positiva la inamovilidad? Ahí debe de recaer la responsabilidad de un gobierno entre los funcionarios que está nombrando, el darles la confianza, el darles seguimiento, y finalmente evaluar la actuación de todos y cada uno de sus funcionarios. Entonces, en este caso, yo veo positivo que el gobernador pueda nombrar personas donde él busque la mejor capacidad de cada uno de los miembros de su cadena. El perfil más adecuado. El perfil más adecuado. ¿Qué se va a realizar con el impuesto sobre nóminas en este año? Ah, mira, eso es muy importante. Bueno, acabamos de formar el comité, a mí me tocó personalmente el impuesto sobre nóminas en la comarca lagunera, que era un clamor de los empresarios, y que una vez que se les informó la transparencia con la que se iba a manejar, pues hemos visto ya las declaraciones en otro tono de ellos. En la laguna van a tener, en todos lados van a tener la oportunidad de visitar un portal de internet y de definir, ahí ver exactamente cómo va el saldo día a día y los intereses que se manejan dentro de la cuenta del impuesto sobre nóminas. Posteriormente ellos van a tener, van a poder definir las obras, los comités o los consejos de cada una de las regiones en coordinación con el gobierno del Estado. ¿Por qué en coordinación? Bueno, pues porque ya se tienen algunas obras programadas con fondo metropolitano, con recurso estatal directo, y se busca que esas puedan ser complementarias y que puedan ayudar al desarrollo de cada una de las regiones. Se van a captar alrededor de 900 millones de pesos de impuestos sobre nóminas en todo el Estado. Bueno, esto es otro ingreso aparte que será aplicable en la obra y en el desarrollo de la entidad. O sea, una cosa es el tema de que si alcanza para pagar la deuda, alcanza para invertir, alcanza para reactivar los programas sociales. El otro gran tema, conociendo eso, es que la sociedad está demandando mayor transparencia. Hemos entendido, por ejemplo, este comité del impuesto sobre nóminas, que se ha reactivado, del cual ya hablamos. Hay otro comité más que se nombraron. El concepto de vinculación hacendaria tiene que ver con... ¿Ese cómo funciona? Ese tiene que ver con la transparencia de los recursos estatales, con la vigilancia de la hacienda pública, y con la supervisión de distinguidos empresarios de todas las regiones. ¿Y a qué van a tener acceso? Ellos van a tener acceso a los estados de cuenta, van a acordar o incluso publicar periódicamente los estados financieros del gobierno del Estado, y van a poder ver los ingresos contra la obra y el desarrollo que se está manejando con el ejercicio presupuestario.